Ella es mi amiga Cecilia Barreda y hoy cumpliría años. Sería de los que les toca cumplir en cuarentena, pero no. Su papá decidió que en 1992, cuando tenía 26 años, matarlas a ella, a su hermana, a su mamá y a su abuela. Cuando comenzó el juicio, fuimos con mi amiga Paula a escuchar a Ricardo relatar cómo había sucedido todo. Y hasta lo escuchamos decir que solo se arrepentía un poquito de haber matado a Adriana, su hija menor. Pero al resto, no. Yo, en lo más íntimo, deseaba que lo declararan insano. Una forma de comprender de algún modo todo lo que le había sucedido, pero no. Durante años soñé que me encontraba con él y le preguntaba por qué no se había ido de la casa, en lugar de hacer lo que hizo. Por aquel entonces, no existía la figura del femicidio. Si no, no hubiera sido posible que Barreda tuviera club de fans. Que aparecieran por aquellos días diversos chistes de pésimo gusto y falta de respeto. Y hasta algunas pintadas por las paredes de la ciudad de La Plata. Incluso las de la casa, de la familia, con mensajes de apoyo a él, en lugar de repudio. Hoy, aquella masacre se conocería con el nombre de las víctimas, sino con el del victimario. Un nuevo 19 de abril que te recuerdo, querida Cecilia, dice Inés Kramer. Y en este año, en el 2022, hace muy pocos días, fue incendiada o se incendió. Fue incendiada la casa del femicida Barreda.